Los pedimentos ante este organismo legislativo, el cual nos acompaña siempre nuestro legislador, John del Real, Tobío Bolívar, de que sean oídos todos nuestros pedimentos. Ciertamente nuestros pescadores están viviendo momentos difíciles, sobre todo en materia de insumos. La adquisición de motores para ellos ha sido muy difícil por la falta y la escasez de los mismos. Además que hemos visto la preocupación de la inseguridad que sienten cada uno de nuestros pescadores cada vez que salen al mar. Y sentimos que esta parte de la economía venezolana y apartada está siendo sacerdote por parte del gobierno nacional. Nosotros le pedimos a esta Asamblea Nacional y a esta comisión su máximo apoyo para el rescate y el fortalecimiento de la economía y la pesca del Estado.